¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén pasando súper súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Katelin Rivas y el día de hoy les quise traer una segunda parte de cómo rizar tus pestañas sin utilizar un rizador de pestañas que en esta ocasión les quise traer tres formas más para rizar sus pestañas y no debilitarlas tanto porque como les hablé en el primer video, el enchinador de pestañas debilita muchísimo las pestañas y hace que se caigan y cuando crecen, y su proceso es muy lento, si no, muchas no hemos dado cuenta de eso a mí me crecen súper lento, por eso trato de cuidarlas bastante y utilizo estas formas para que no se me caigan tan rápido y bueno, si no vieron toda esa información que les di sobre las pestañas, les sugiero que al terminar este video vayan a ver esta primera parte donde les voy a estar mostrando dos formas más, que son las más comunes que eran las que yo más conocía, estas no las conocía tanto, por eso se las quise traer y bueno, si quieres ver cuáles son estas tres formas adicionales para rizar tus pestañas, te sugiero que sigas viendo este video y bueno chicas, el número uno es aloe vera y tus dedos, lo que vas a hacer es tomar un poco de soya o aloe vera en tus dedos mezclarlo muy bien, calentándolos un poquito y luego lo vas a pasar por todas tus pestañas en forma ascendente, tratando de cubrirlas completamente esto hacia arriba para lograr formar un arco muy bonito en las pestañas pero si esto se te hace un poco complicado, puedes utilizar una brocha para cejas o pestañas que estés totalmente limpia, en mi caso es una que yo suelo utilizar para aplicar aloe vera o aceites en mis pestañas lo vas a colocar hacia arriba como si estuvieras colocando un rímel normal y vas a mantenerlo unos segundos cuando estés en la curvatura de las pestañas y después de esto vas a dejar que se sequen completamente y las pestañas absorban la sabía no pasar más de 5 minutos, esto se seca súper fácil y luego si vas a proceder a aplicar tu rímel como lo haces normalmente en forma de zig zag y hacia arriba tratando de mantenerlo un poco al final antes de quitarlo completamente de las pestañas para lograr un arco mucho más pronunciado como pueden ver más o menos así es como queda, así se nota una gran diferencia entre la pestaña natural y la pestaña con rímel ahora sí el número 2 es con una lima esto es un turbo que puedes utilizar cuando necesitas colocarte rímel y no tienes nada de ni cucharas ni aloe vera si estás en la calle necesitas encinar de tus pestañas lo primero que vas a hacer es aplicarte una capa pequeña de rímel y después con la ayuda de la lima vas a pasar tu dedo y aplastar como si estuvieras usando una cuchara las pestañas hacia arriba o te vas a manchar los dedos, sí, pero esto te va a ayudar muchísimo a darle una curvatura mucho más pronunciada luego lo que haces es pasarle un cepillito para separarlas muy bien y sí aplicar otra capa de rímel para sellar muy bien esta curvatura y lograr un efecto más pronunciado y por último el número 3 vamos a utilizar un cepillo de dientes y agua caliente lo vas a sumergir en el agua y luego con la ayuda de una toalla le vas a quitar el exceso de agua y con las cerdas del cepillo se las vas a pasar a las pestañas con el rímel puesto esto ayuda muchísimo a quitar los grumos y el calor ayuda que al momento de secarse adquiera esta forma que le estás dando arqueándolas un poquito con ayuda del peine hazlo poco a poco, no te depresures mucho ya que puede dar un poquito de miedo a esto luego si yo suelo pasarle un cepillito para separarlas un poco en tal caso de que se hayan hundido algunos cepillos y luego con el mango le doy un toque un poco más encinado dándole en la raíz con el mango si se me es muchísimo más fácil llegar a la raíz así que también al final termino utilizando esto para cuando ya se se ve completamente y se enfríen un poco las pestañas y bueno para finalizar con este vídeo quiero darle unos tips extra además de los que ya les di primero que todo aprendí algo rezándome las pestañas esto es algo que ya he aprendido con el tiempo y me di cuenta que me ayuda muchísimo al momento de rizarlas y obtener unas pestañas mucho más largas mis pestañas no son tan largas como me gustaría o sea en cámara no se ven tan largas pero de cerca si puede decirse que son un poquito largas pero no son tan espesas, eso es la diferencia pero aprendí que si uno normalmente riza las pestañas de esta forma se pone el espejo y se riza las pestañas primero tiendes a ensuciarte mucho lo que es el párpado y el rostro con el rímel y segundo no se te es tan fácil lograr una curvatura tan bonita como se desea aprendí que si pones el espejo desde abajo si se va a ver un poco raro pero si lo pones desde abajo mirando hacia el espejo sin moverte y lo rizas se te hace muchísimo más sencillo el lograr la curvatura puedes acceder más fácil a la raíz de las pestañas y no te manchas tanto que es lo más importante no manchas tanto tu rostro de rímel y se obtiene una curvatura mucho más bonita además con el último tip que les mostré el último truco para realizar sus pestañas que era la del cepillo de dientes yo lo hice con las cerdas del cepillo y me gustó mucho ya que ayuda a eliminar los grumos de las pestañas o el exceso de máscara de pestañas, eso me gustó bastante y quería recomendarles que si se les hace un poco complicado con un cepillo que si tienen un cepillo grande yo también les recomendaría que utilizaran un cepillo como de niño de bebés que son más chiquitos y te ayudan a llegar más a la pestaña y son más suaves porque con estos cepillos normales como que da un poco de miedo pasárselo por las pestañas pero tampoco es tan difícil, por eso sí, se te es un poco complicado pues o utilizar un cepillo de dientes de bebé o utilizar la parte de atrás del mango del cepillo que también ayuda bastante pero tienen que procurar hacerlo cuando aún esté caliente se pasan un poquito el cepillo con las cerdas para eliminar el exceso de producto y luego sí se la pasan con el mango para lograr una curvatura esto sí lo deben dejar como en esa posición durante unos segundos mientras el rimel todavía está un poco húmedo para así cuando se seque, se seque con esa curvatura tan linda que lograron y bueno, ahora sí, esto fue todo por este video del día de hoy por favor, si les gustó no olviden de agalarme un like suscribirse en el botoncito rojo que está en esta partecita de acá o en una imagen que también les voy a estar dejando en esa partecita de allá y si están suscribiendo no olviden darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo publique un nuevo video en este precioso canal pero para que les lleguen todas las notificaciones no olviden darle doble click y darle a recibir todas las notificaciones para que de esta forma las reciban toditas, toditas en todos los videos que yo publique ya que generalmente cuando uno le da una sola vez recibes las notificaciones de los videos que YouTube quiere entonces si quieres recibir todas no olvides darle doble click y darle a su opción para recibir todas las notificaciones de cada video que yo publique en este precioso canal y bueno además no olvides si no has visto el primer video de este formas de rizar las pestañas sin rizador no olvides darle click en esta partecita acá donde tú vas a estar dejando la primera parte no olvides darle click para verlo y bueno nos vemos en un próximo video Bye